Música Saludos y bienvenidos a Vamos a compartir intelecto del corazón y hablamos hoy sobre la importancia de mantenernos motivados hace ya algún tiempo pensaba que si alguien me motivase con frecuencia podría hacer una gran diferencia pero nunca ha venido nadie a mi vida con esas características así que opté en convertirme en esa persona para mí algunos días te despiertas motivados y listo para salir mientras que otros días la vida y las cosas que trae se sienten pesadas entonces es difícil ponerse en marcha y encontrar ese impulso interno al menos en mi experiencia así que en los últimos años he encontrado algunas estrategias simples e inteligentes que me funcionan para volver al ritmo correcto y hacer las cosas simplemente comienza lo que tengas en mente y deja que la motivación te alcance no tienes que esperar a estar motivado para comenzar si tienes una idea en mente y quieres hacer algo solo tienes que trabajar en ello de manera constante todos los días a veces solo tienes que ponerte en marcha y lo curioso es que después de haber trabajado durante un tiempo las cosas se sienten cada vez más fáciles y livianas y hasta se hacen divertidas y entonces surge la motivación comienza dando pequeños pasos si tu proyecto se siente demasiado pesado o es muy grande y te desalienta no dejes que eso te lleve a dejarlo para después en cambio divídelo en pequeños pasos y luego comienza a avanzar y si todavía se te parece difícil entonces desglózalo y hazlo aún más pequeño de modo que lo puedas afrontar y comenzar de una vez porque lo más importante es ponerse en marcha y con esta se va generando el impulso para seguir adelante recuerda reducir las distracciones cuando te distraes fácilmente y tienes acceso a la TV o al celular se hace más difícil lograr concentrarse así que cierra la puerta pon tu teléfono inteligente en modo de silencio o de avión o déjalo en un lugar distante de ti también puedes decirle a tus familiares y amigos que colaboren contigo cuéntales qué vas a hacer por teléfono o en persona o usando las redes sociales y pídele a uno o más de ellos que controles regularmente tu progreso preguntándote cómo van tus cosas, cómo van tus planes al hacer esto será mucho menos probable que intentes escapar de las cosas o rendirte ante el primer obstáculo porque te crearás un compromiso con ellos y también contigo así dejarás que te motiven las personas que forman parte de tu vida de tu círculo más cercano una cosa importante es que recuerdes pasar menos tiempo con las personas negativas esas que siempre miran al lado feo de las cosas pero eso sí, busca pasar más tiempo con las personas que son entusiastas que te sirvan de motivación para que dejes que te inspiren ahora bien, no te limites solo a la motivación que puedes recibir de las personas más cercanas a ti hay un sinnúmero de libros, citas motivadoras, historias de éxitos, podcasts que puedes aprovechar para aumentar o renovar tu motivación siempre que puedas escucha música que te dé energía una de las cosas que yo hago cuando me siento con poca energía o sin motivación es escuchar música que me inspire de alguna manera ¿no les ha pasado que a veces están un poco como sin energías y de pronto comienzan a escuchar una canción o una música que les mejora su estado de ánimo para todo el día? descansar con algunas canciones o trabajar mientras las escuchas también funciona te sientes mejor y valga la redundancia mejora tu actividad laboral mejora tu rendimiento aprende a ser optimista el pesimismo puede agotar tanto tu motivación como tu energía pero la forma positiva y constructiva de ver las cosas puede por otro lado energizar y recargar tu motivación entonces cuando te encuentres en una situación negativa hazte preguntas como ¿qué hay de bueno en esto? ¿y cuál es la oportunidad oculta que esta situación me ofrece? sé amable contigo mismo cuando cometas un error es muy fácil caer en la trampa de golpearse uno cuando tropieza o cuando falla pero eso no funciona porque luego te sientes peor y menos motivado así que la próxima vez que falles sé amable contigo vuelve el camino en el que te encontrabas y da un pequeño paso adelante levántate sobre tus propios fracasos para que tus contratiempos sean más valiosos y menos dolorosos sé constructivo al respecto cuando tropieces pregúntate ¿qué puedo aprender de esta situación? luego ten en cuenta la lección recibida de la vida y toma medidas para crecer y mejorar lo que haces en lugar de desinflarte y desmotivarte comparándote con otros que están muy por delante de ti compárate contigo y mira hasta donde has llegado recuerda por qué estás trabajando para realizar tu proyecto cuando te sientas desmotivado y con poca energía es fácil perder de vista la meta así que tómate unos minutos y escribe las razones principales por las que haces este trabajo como por ejemplo ahorrar ese dinero extra que necesitas pon esa nota donde puedas verla todos los días o guárdala en tu billetera o cartera puedes hacerle una foto con tu celular para accederla fácilmente cuando la necesites para que te sirva como un impulso motivacional también puede motivarte para continuar o comenzar de nuevo el hecho de observar el impacto negativo de permanecer en tu camino actual pregúntate ¿cuáles serán las consecuencias si continúo en este camino por un año más? ¿y si lo hago por cinco años más? este ejercicio muchas veces nos da el impulso que necesitamos para seguir con nuestros proyectos sin embargo a veces la motivación comienza a disminuir y esto hace que empecemos a percibir las cosas negativamente por eso concéntrate primero en quién eres tú y en lo que todavía tienes para que así puedas recargarte con positividad y motivación hazte una pregunta como ¿cuáles son las cosas que a veces no noto por las que puedo estar agradecido en mi vida? mis respuestas serían por ejemplo mis necesidades básicas están satisfechas tengo un techo comida en la mesa un auto una familia y amigos que me aman una carrera o un negocio dinero en el banco disfruto de libertad de la libertad de expresión de movimiento y muchas cosas más por las que tenemos que dar gracias a Dios y a la vida algo que también nos facilita la vida es tener organizado nuestro espacio de trabajo o de estudio tómate un par de minutos para limpiarlo me parece que tener un espacio de trabajo ordenado y no muy cargado de cosas me ayuda a pensar con más claridad y me siento más enfocado y listo para abordar la tarea propuesta y hablando de tareas reduce tu lista de tareas a uno o dos puntos porque una lista muy llena de cosas puede matar tu motivación prioriza las tareas que sean más importantes para ti o tal vez escoge aquella que has estado postergando durante demasiado tiempo luego da otro paso pequeño y luego añades otro hasta que todos esos pequeños pasos se conviertan en un paso grande lo cual notarás cuando mires hacia atrás en el momento de evaluar tu recorrido amigos pero no se olviden de descansar ya que el hecho de trabajar sin parar puede drenar tu motivación diaria por eso si trabajas para ti hazlo durante 45 minutos cada hora y usa el resto para un descanso donde comas un refrigerio sale a tomar aire fresco o haz un poco de estiramiento y si trabajas para otro y no te permiten descansar cada dos horas di que tienes necesidad de ir al baño ese es un derecho que nadie pero nadie te lo puede negar podrás entonces aunque algunos no lo vean así hacer un trabajo de mayor calidad porque tu energía tu concentración y tu motivación simplemente durarán más lograrás hacer más durante el día y durante la semana otra cosa que puedes hacer de vez en cuando es ajustar el tamaño de tu meta si una gran meta en tu vida se siente pesada esta vez una meta menor para encontrar tu motivación nuevamente y si un objetivo más pequeño no parece inspirador intenta apuntar más alto y hacerlo más grande y verás cómo eso te seguirá motivando algo que no deberías obviar es practicar algún ejercicio hacer ejercicio le hará mucho más bien a tu cuerpo si estás apto para hacerlo por eso hazte un chequeo médico para comprobar que todo está bien contigo y entonces comienza a visitar un gimnasio con sólo 20 o 30 minutos de levantar pesas te liberarás de tensiones internas y de estrés y esto te hará sentir concentrado una vez más y nunca te olvides de tomarte dos minutos para recordar tus éxitos cierra los ojos y deja que los recuerdos de tus mayores éxitos sin importar en qué parte de tu pasado estén te invadan deja que esos recuerdos más positivos aumenten tu motivación recompénsate y celebra tus éxitos no importa cuán grandes o pequeños sean porque así estarás esperando una buena recompensa la cual te darás después de haber terminado con una tarea o un proyecto entonces tu motivación tenderá a aumentar si celebras un éxito de alguna u otra manera por ejemplo al tomarte un minuto para contarle a alguien sobre tu éxito eso generalmente también regenerará tu motivación y estarás más positivo así que despégate por un rato y celebra para mantener tu motivación y tampoco te olvides de resetear tu mente tómate un descanso de meditación también de dos minutos cuando la mente está poco cansada o incluso sobrecargada la energía y la motivación disminuyen por las tardes por las tardes o cuando sea necesario siéntate con los ojos cerrados y concéntrate en tu respiración durante dos minutos omitiendo todo pensamiento pon tu mente en blanco esto resetea tu mente o sea te aclara la mente y libera las tensiones internas siempre que puedas ponte en contacto con la naturaleza pocas cosas me dan tanta energía y motivación para asumir la vida como esta así que a menudo salgo a caminar a un parque o cerca del mar y aprovecho para estar allí en ese momento disfrutando del aire fresco sin pensar en nada en particular si disfrutaste de este vídeo dale me gusta y compártelo con tus amigos y para ver más vídeos como este haz clic sobre el botón de suscripción y también haz un clic en la campana de notificación les espero la próxima semana un abrazo a todos